Bueno, pues yo vengo del casco viejo de Bilbao, soy de la asociación de vecinos y de vecinas del casco viejo, Biotia, no Solcartea, y la verdad es que yo no puedo aquí más que plantearos las cuestiones que nosotros hemos ido más o menos resolviendo a lo largo del tiempo. Yo llevo una asociación de 21 años, desde el 95 que llegué a vivir, estudié de joven en el casco viejo, al otro lado de la ría, pero bueno, habito en el casco viejo desde hace 21 años. Y cuando entré a la asociación de vecinos, el primer problema que teníamos, lo primero que se planteaba la asociación era la cuestión de la zona peatonal, que no se respetaba, y me acuerdo que lo llamamos así, ruidos y meadas. O sea, eran ruidos del ocio y los orines y vómitos de la gente en nuestros portales, en los comercios. La verdad es que yo era un poco pues un lugar sin ley, en el que por los fines de semana, viernes, sábado y jueves, la gente, bueno, pues hacía lo que quería en el barrio, ¿no? Dentro de un ambiente, pues, en el que uno estaba subido de alcohol, pues, con vandalismo, bueno, pues con sentido y, bueno, pues lo que se hacía, ¿no? Que igual pues el sábado a la mañana te tocaba limpiar el portal y tenías que limpiar los vómitos de las personas o los orines, ¿no? La policía municipal no patrullaba de noche por allí, una ambulancia, nos acordamos, fue apedreada en un momento dado y tuvieron que colocar una ambulancia en su sitio, la chancha interviniendo con pelotas de goma para disolver peleas y el botellón, pues, como algo natural por el barrio, pues a las tres de la mañana jugando a fútbol en la Plaza Nueva y, bueno. La verdad es que era una situación con el ruido y las molestias que generaba el ocio nocturno bastante, bastante, hacía el barrio inhabitable. Habíamos hecho una inversión vecinal, los vecinos, en rehabilitar el barrio después de las inundaciones y esta proliferación de, bueno, pues de hábitos tan incívicos, pues estaba echando al traste esta rehabilitación, ¿no? En 2003 nos juntamos y empezamos a ver qué es lo que teníamos alrededor. Nosotros no somos técnicos, no sabíamos muy bien qué cuestiones plantear. Y empezamos a encontrar cuestiones como que, bueno, hay una sentencia de Estraburgo en noviembre de 2004. Hay una sentencia de un tribunal en Bilbao sobre el ruido derivado de la limpieza del ayuntamiento. Y empezamos a mirar y, oh, sorpresa, nos encontramos con que hay la sentencia de Estraburgo, que es del Tribunal de Derechos Humanos, dice que el individuo, lo voy a leer, tiene derecho al respeto de su domicilio concebido no solo como el derecho a un simple espacio físico, sino también como el derecho a disfrutar en toda tranquilidad de ese espacio, ¿no? Una cosa que nosotros no sabíamos cómo formular, pero ya estaba formulado, ¿no? El derecho ya lo contemplaba. Y encima esta sentencia concretaba diciendo que los daños al derecho de respeto en el domicilio no apuntan solamente a los perjuicios materiales o físicos, tales como la entrada al domicilio de una persona no autorizada, sino que también las agresiones inmateriales o no corporales, tales como ruidos, emisiones, dolores u otras injerencias. O sea, la movilidad del edificio estaba prácticamente, perfectamente, como se dice, blindada, ¿no? Estaba claro, no solamente era una cuestión de que te entrase alguien dentro de tu casa, sino que además es una agresión, pues los ruidos y los olores u otras injerencias. Y luego también esta sentencia hablaba del papel de las autoridades, ¿no? Aunque esta sentencia no hablaba de… dice, no, bueno, no se trata de una… no querían entrar en la cuestión, sí decían que concierne… o sea, lo leo. El asunto presente no trata de la injerencia de las autoridades públicas en el ejercicio del derecho al respeto a domicilio. Y aquí viene lo bueno. Pero concierne la autoridad… o sea, perdón, la inactividad de las autoridades para hacer cesar los perjuicios causados por terceras personas al derecho invocado por la demandante, que en este caso era una mujer de Valencia. O sea, que nosotros teníamos un derecho al que nos podíamos acoger que ya existía. Esta sentencia nos dice que nosotros tenemos derecho a la inmobiliaridad de nuestro domicilio y, además, que las autoridades nos tienen que defender. Es una cosa muy curiosa. Nosotros no sabíamos esto, pero esto ya estaba. Esto deriva de unos acuerdos internacionales que hacen todos los gobiernos y, bueno, pues el Tribunal de Estrasburgo ratifica estos derechos. En base a estos derechos, nosotros durante un momento de tiempo estuvimos peleando y hasta el 2006 que conseguimos eliminar el botellón en el casco viejo de Bilbao. Ahora, pues hay gente bebiendo en la calle, pero ya no existe la molestia esta de un botellón salvaje en el que, bueno, pues era prácticamente imposible. Nosotros tenemos vídeos y, bueno, no son documentos, pero tú ibas a la radio y de repente alguien te decía que le parecía normal que el botellón en la Plaza Nueva a las tres de la mañana había un muy buen ambiente porque incluso jugaban a fútbol. Es que, no sé si conocéis la Plaza Nueva, es un recinto pequeñito cerrado. Bueno, pues era una situación de esas. El caso es que, finalmente, la Policía Municipal no podía en su día patrullar nuestro barrio porque era peligrosísimo. Patrullaron. El botellón era imposible prohibirlo. Pues sí fue posible porque la Policía Municipal se pasó durante dos semanas explicando a todos los chavales y chavalas de la Plaza Nueva, de la Plaza Namuno y de todos los sitios en los que se hacía botellón en nuestro barrio, explicándoles que dentro de dos semanas no podrían practicar el botellón. Y lo explicaron y se desgallitaban. Y alrededor de ellos, los chavales y chavalas escuchaban una cosa muy curiosa. No se esperaban ese tipo de reacciones. Pues sí, los chavales y chavalas son conscientes de que molestan y fueron conscientes el fin de semana inicial de que no se podía hacer el botellón y no lo hicieron. Y en el barrio no hay en este momento una molestia derivada del botellón. Hay una molestia derivada de la instalación de un montón de locales de hostelería. Hoy la situación en el barrio… el problema que hay en este momento es que la hostelería ha ocupado en esta época de crisis desde 2008 hasta 2015 ha ocupado los locales que iba dejando el espacio que iba dejando el comercio. Nuestro barrio es un barrio que se hizo un plan especial para rehabilitarlo y para darle una actividad económica relacionada con el comercio fundamentalmente. Y en eso consistía la recuperación del barrio, en la rehabilitación de todos los edificios, las viviendas y darles una dignidad a las viviendas y a la vez dar una actividad económica que ya venía históricamente dándose, que era la del comercio. Bueno, pues la hostelería en la medida en que los nuestros gobernantes liberalizaban con la excusa de la Volkestein, la directiva Volkestein, que quitaba todas las trabas a que se pudiera instalar un negocio y no sé si conocéis lo de la ventanilla única. Bueno, pues con esa excusa de la directiva Volkestein pues se empezaron a liberalizar. Nuestro barrio era un barrio que durante mucho tiempo estuvo estabilizado, no se podía hacer ninguna licencia y quitaron esa declaración de saturación que eliminaba la posibilidad de hacer licencias. O sea, ya se podían hacer locales, se podían hacer nuevos locales con unos horarios diurnos y los locales se instalaron en cuanto vieron la oportunidad de instalarse, se instalaron y se instalaron ocupando el espacio del comercio, llegando a generar pues una burbuja hostelera importantísima. Nosotros pensamos que en este momento está sobredimensionado. Además, se han generado que los alquileres suban dentro del barrio, con lo cual si con la crisis los beneficios del comercio bajan y tienes que pagar más de alquiler, pues evidentemente no puedes seguir con el negocio. Directamente cierras y le dejas a la hostelería que campe a sus anchas. En principio, bueno, pues el ayuntamiento durante muchísimo tiempo fue muy permisivo, producto probablemente de que en crisis querían actividad económica, actividad económica, actividad económica, no lo sabemos. No vamos a justificarlo, porque se hizo haciendo locuras, como que te dan un permiso de terraza sobre una zona de aparcamiento y se coge la zona de aparcamiento, se acota y pone la terraza encima de la plaza de aparcamiento. Son unas locuras que, bueno, incumpliendo el PER, con espacios, o sea, con usos abusivos en extensión, con colores, chillones, cuando el PER marca claramente los colores que tiene que haber, la uniformidad en los edificios y demás. Bueno, luego igual puedo extender un poquito en esto. ¿Qué pasa? Nos juntamos ante esta situación de burbuja hostelera y de ascenso enorme de los alquileres y que los comerciantes tienen que cerrar. Nos juntamos con comerciantes y en agosto del año pasado empezamos a hacer una campaña. Nosotros ya teníamos, claro, por la moratoria para cambiar la ordenanza de hostelería. La verdad es que dimos la campanada. Pudimos explicar perfectamente que en agosto cerraban 17 locales por el abuso de los dueños con el tema de los alquileres. Describimos muy bien, los medios de comunicación acogieron bien, se vio que era, bueno, pues la verdad es que era una situación difícil. El ayuntamiento empezó a hacer estudios y después de las elecciones nos empezamos a reunir. Y, oh, sorpresa, ya la Volkestein no era un problema, porque la Volkestein parece ser que al invocar en un momento dado un apartado de intereses generales, de exención frente a los intereses generales y describiendo los intereses generales también en un apartado como que intereses urbanísticos específicos, bueno, pues nos dicen que a través de un plan especial se puede regular la hostelería en el barrio. Pero es que no solo se regula la hostelería, sino que se regula en el plan que nos acaban de presentar y en el que hemos presentado también otras delegaciones. Se regula bancos, se regula hostelería, comercio, autoservicios, se regula todo. Se puede regular, se pueden poner distancias, se puede hacer todo a través de un plan especial. ¿Por qué? Porque nos dicen que eso es posible, hemos montado un buen lío, nos hemos movido mucho y demás, y además nos dicen que en Cataluña pues ya han hecho un avance y los tribunales no se lo han echado atrás, con lo cual eso es posible. O sea, ya nos hemos olvidado un poco del tema del ruido, aunque nosotros estamos aquí en esta situación con un problema de ruido, de proliferación del ocio nocturno, pero vemos la posibilidad de al menos de acotar esa extensión a través del plan especial de rehabilitación del barrio. Y además, para más INRI, tenemos la oportunidad en el resto de la ciudad, nos han propuesto ya de hacer varios planes especiales en diferentes zonas, con lo cual es posible hacer, por lo menos limitar la extensión de la hostelería. Y también sabemos que es posible, me quedan tres minutos creo, sí, sí, tengo un cronómetro aquí puesto para no pasarme, perdonarme. Bueno, es posible, se me ha ido la idea, es posible a través de, ah, bueno, lo que os decía, en otros lugares de la ciudad. Si es posible en Bilbao hacer eso, es posible hacerlo en todos sitios. ¿Qué pasa? Que nos quedamos en una situación rasa, es decir, estamos en una situación en que estamos, no se desarrolla, epa, perdón, pero de aquí para abajo hay que hacer algo. Y eso, bueno, pues tiene que ver con las ordenanzas de hostelería, con las ordenanzas de medioambiente y con otro tipo de leyes que promulga el Gobierno Vasco, como la de horarios y demás. Nosotros tenemos algunos planteamientos que hacer, hemos hecho unas alegaciones, no nos vamos a extender, pero lo que nosotros queremos explicaros hoy aquí, bueno, explicaros no, porque no somos técnicos, pero sí daros una cierta esperanza de que la situación de proliferación se puede controlar. No es cierto que la vuelca esté en límite. Si no es cierto que la vuelca esté en límite, por intereses generales y urbanísticos. Y se puede hacer un plan especial en el barrio, en el casco viejo, pues se puede hacer un plan especial de Bilbao. Se puede hacer en la parte vieja de aquí, en la parte vieja, en los cascos históricos de un montón de sitios, pero no solo en los cascos históricos, sino que además se pueden hacer nuevos planes en diferentes zonas que tienen problemas. En Bilbao se va a hacer. Y no solo en zonas que tienen problemas ahora mismo, en la calle Ledesma, en Indauchu o en Matico, sino que además en las nuevas. Es curioso. Ahora mismo, yo no sé qué ha pasado, pero hemos conseguido, pues, mover cosas que parecen interesantes. Y si se puede, desde el punto de vista urbanístico, y es el interés general de la Volkestein urbanístico, y dice que también el interés general está en el medioambiente, pues habrá ordenanzas de medioambiente que tengan que limitar el ruido. Y si ese interés general es tan cierto, pues la ordenanza de hostelería tendrá que poner límites horarios y demás. Y eso es posible por el interés general de la Volkestein. Hasta ahora nos estaban contando una milonga y hoy nos hemos dado cuenta de que por ahí puede haber un resquicio. No sé, supongo que también en los sitios podréis adecuar y demás. Pero en Bilbao hemos encontrado el resquicio y lo vamos a utilizar. Ya a ver si… Dos minutos. Señor Casco, Javi. Bueno, antes se me ha olvidado dos cosas comentar. Una, que quien tenga dificultades para entender el euskera tiene la traducción simultánea y que puede… Perdonad, me escucháis, ¿no? Y que puede recoger el aparato para que se haga la traducción y sin ningún problema. Y en segundo lugar, están grabando la mesa redonda. Hay una amiga que está haciendo un máster sobre turismo en la parte vieja de Nostierra. Y entonces, si no os importa, al finalizar la mesa redonda, os va a repartir una encuesta para rellenarla y, bueno, simplemente comentar. Nerea, luego a la salida, pues, os facilitará la encuesta. Esther Igabe, Leti. Bueno, va a Azteco, Esquerri Casco, va a Iar Donaldi Agüetan, parte de la convidatxe de Gatik, Iruñatik, Natorka, Suontan. Y, bueno, nosotros, la verdad que la problemática que tiene el casco antiguo de Iruña es muy parecida a las problemáticas que tiene el resto de casco antiguos de Euskal Herria en torno a las molestias generadas por el ocio nocturno, digamos. En el casco antiguo de Iruña sí que hemos detectado que tenemos, digamos, dos vías que crean molestias o dos cosas diferentes. Por un lado está el tema de la hostelería, que crea un tipo de molestias. Y luego, por otro lado, están las actividades, digamos, diurnas, festivas, que se celebran en el propio casco antiguo, que también generan otro tipo de molestias, en ambos casos muy parecidas. ¿Por qué digo molestias? Pues porque no solo es cuestión de ruido, sino también hablamos, pues como comentaba él antes, suciedad, también tema de saturación de calles, sí, de diferentes problemas. En torno al tema de las molestias sonoras o del tema del ruido, sí que tenemos…, bueno, en los últimos años sí que se ha incrementado bastante, también coincidiendo con el punto de vista que explicaba él. El tema de la crisis hizo que se intentara impulsar un tipo de mercado, un tipo de negocio, que en este caso era la hostelería, impulsado por el equipo de gobierno que estaba entonces. y, claro, un bar abierto atrae a mucha gente, no solo la gente en el interior, sino la gente en el exterior, y cuanto más gente hay en el exterior, menos persianas cerradas de comercios se visualizan. Entonces, al final parece que el barrio está vivo, que tiene una actividad económica desarrollada, que está en funcionamiento. ¿Qué ocurría? Que el casco antiguo, igual que de Iruña, igual que el caso de Bilbo, estaba saturado o estaba declarado como saturado en el tema de licencias de hostelería y, pues una vez llegada la crisis, digamos que se quitó esa nomenclatura o se quitó esa… o saltaron esa situación y empezaron a conceder varias licencias. Haciendo una pequeña trampa, digamos, no se concedían licencias de hostelería, pero sí licencias de cafeterías y de este tipo de historias. Empezaron a proliferar peor diferentes zonas, empezaron a haber una saturación mucho más real y, en torno a eso, pues muchísimas más molestias. ¿Qué ocurre? Que entre esto, pues empezamos a… empieza la ciudadanía o el vecindario del casco antiguo empieza ya a movilizarse para intentar ponerles situación, o sea, una limitación. Hay que decir que la asociación vecinal no es la única asociación que se ha puesto a trabajar en este tema en concreto. Son varios los colectivos o las asociaciones que se han puesto a trabajar. Como os comento, algunos desde el punto de vista de la problemática de hostelería y otros desde el punto de la problemática de las molestias gestionadas por la demasiada actividad diaria de las calles y zonas. Por un lado, tenemos al grupo Convivir en lo Viejo, que se ha dedicado a ir mucho más por la vía de la normativa, de la legalidad, de cumplir normativas, de exigir, digamos, unas restricciones en torno a la hostelería y al disfrute del ocio nocturno. Tenemos, por otro lado, la Plataforma por el Ocio y el Descanso, que es una plataforma en la que están incluidas tanto gente vecina del barrio como hostelería y comercio de las zonas. Entonces, ellos sí que están por una parte mucho más asamblearia, mucho más de llegar a puntos en concreto y por un consenso a la hora de solucionar el problema. Incluso han creado un decálogo para intentar solventar problemas implicando la hostelería. Digamos que se han puesto medidas por parte de la hostelería para evitar que la gente salga afuera con la bebida, para evitar que se genere sociedad. Sí, diferentes historias que han puesto lo que han hecho junto al vecindario de la zona. Luego tenemos otra parte que está más dirigida al tema del ocio, de la ocupación de la calle en torno al ocio del día a día, que es lo que comentábamos, pues fiestas, festividades, despedida de soltera, soltero… Sí, al final el casco antiguo se ha convertido en una zona muy atractiva para celebrar todos los fines de semana algo y eso también genera ciertas molestias. Entonces, en torno a este tema, la Comisión de Fiestas del Casco Antiguo sí que ha puesto o está intentando poner en marcha un protocolo de buenas prácticas para trasladar a todos los colectivos que celebren actividades en el casco antiguo. Es un protocolo que recoge, por ejemplo, que todas las actividades musicales o sonoras deban acabar antes de las once de la noche, que ciertas actividades no duren más de tres horas en una misma ubicación, que ciertas zonas saturadas de actividades que sean respetadas y que se diversifiquen las actividades festivas, un poco para intentar evitar todas estas molestias e intentar solventarlas. Y luego hay otro cuarto ente, fuerte en este caso y con gran poder de solución en este conflicto, en este problema, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento, como os he comentado, antiguamente empezó a impulsar otro tipo de licencias, empezó a hacer un poco la vista gorda con el tema del cumplimiento de la normativa, ya sea con el sacar bebida afuera, con los horarios, con las doble puertas en la hostelería y con el cambio de gobierno del año pasado sí que se ha visto un gran cambio en torno a este tema. Para empezar, pusieron una moratoria, se consiguió que pusieran una moratoria, con lo cual todas las licencias que estaban solicitadas, pero sin obtener una respuesta, se consiguieron por lo menos paralizar, con lo cual ya es bastante el hecho de que no se sigan abriendo por ahora más localidades de hostelería. Luego están trabajando en el proyecto del casco antiguo que se llama el PEPRI, es el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo. Entonces, ahí sí que están trabajando y no solo están trabajando ellos de forma, a la Administración, sino que nos están invitando a participar a través de un proceso participativo. Están desarrollando diferentes asambleas, ya sea al principio empezaron con hostelería, comercio y vecindario y ahora hacemos, digamos, asambleas diferenciadas, porque también las soluciones que planteamos son diferenciadas. Entonces, hacen asambleas con hostelería y comercio y, por otro lado, con vecindario. Y ahí sí que estamos teniendo posibilidad de proponer propuestas. Por ejemplo, bueno, pues depende qué organismo, como os he comentado, hay varios organismos que están haciendo diferentes o plantean diferentes historias a la hora de solucionar esto. Pues hay algunos colectivos que han propuesto, por ejemplo, limitar horarios de cierre. Otros plantean limitar, por ejemplo, la apertura de no solo hostelería, sino también de comercios de bebida de alcohol, o sea, de venta de alcohol, que es así que también es un problema, comentaba él. Y, bueno, diferentes propuestas que se están poniendo en marcha. Y luego quedamos nosotros, la asociación vecinal. La asociación vecinal, ante estos cuatro grupos que hemos comentado, Convivir en lo Viejo, Plataforma Producido y el Descanso, la Comisión de Fiestas, ante todo esto, la asociación vecinal, ¿qué punto de vista puede tener? Bueno, pues en este caso hemos optado por una vía intermedia. No solo creemos en la normativa, sino que también creemos en la educación. No tenemos un punto de vista definido con el tema del ruido, porque creemos que somos una asociación vecinal que recoge muchísimas opiniones y muchísimos puntos de vista en torno a este tema. Pero sí que creemos que es un tema que, desde luego, que hay que trabajarlo. Hemos puesto en marcha campañas educativas, a través de una imagen que era un pajarito, ubicándolo en diferentes espacios, llamando un poco al respeto, intentando educar a la ciudadanía, que al final es una gran parte la que ocasionaba este problema o la que está ocasionándolo, y un poco, como os comento, por la vía educativa. También hemos organizado unas jornadas que se llamaban Más allá del ruido. Allí invitamos a participar a los barrios de Gracia y de Sants, de Barcelona. Como comentaba ahí, ahí están mucho más desarrollados en estos temas, igual también porque han empezado a sufrirlos antes. Y gracias a ellos vimos también otro tipo de perspectiva. La normativa, desde luego, decían ellos que es una vía y que tenemos que trabajarla y fomentarla, pero que también está la vía participativa y la vía de consenso que hablábamos, de educar a la ciudadanía, que al final es la persona que viene, a no mear en la calle, a no vomitar en el escalón de tu casa, a dejarte entrar en el portal cuando quieres acceder a él, el que, digamos, que aprender a respetarnos unos a otros. Y eso es un poco el trabajo que estamos realizando como asociación vecina. Gracias. 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 Nere sorpresa izan zan ikusin itunean datuak Europa osoan milioi milioi terri milioi abat galtzen dira urtean. No es xarraak guztia duzik guzti horiek-guzti horiek galzen direla zaratak eragiten duen gaixotasuna datu. Eta zen-olako gaixotasuna sortzen ditu. Hemendauden guztia gaixotasuna konsideratzen dira. Lehen goa loaren asaldura. Ikusi ezazue zen bateko galera duen. Begarrenak dira molestiak, asarreak, ondoezak. 2 garrina dira gasotasun kardiobaskularrak eta aien artean batez ere kardiobati iskemikoa dirala infartoak eta inguroietakoak. Ondoren, zazpita emeletzi urte, bitarte hortan, habilidadek kognitibaren galera. Eta azkenik hipoakusia edo gorreria dena. Eta aula ikusitan, nik esatenu, bueno, baina, hau zer da, asko da, gutxi da, zer da. Ez nun alako parametrori jakitiko zenolako kargazuen zaratak osasunean. Eta aukitu nuen, bueno, hau azpimarratuet irutu zeitelako ikaragarria. Eta arkitu nuen, hau, eta hoi bira gasotasun komunak, ez da, ba, depresioak, zea, jesuz gorreria, diabeteza eta dana. Eta, ni pentsatu nuen, jo, ba, loarena saldura eta diabeteza sortzen duen gaso karga, praktik amete, berdina zan. Ordu, gelitu nintzen, harritu eta esan nuen, jo, ba, du bere importantzia, ez da, gauza bat da, batek pentsatzen duenean, eta beste gauza bat horri nolabait numeroa jartzen diotenean, ez, dimensioa jartzen diotenean. Bueno, urrengo pausoa izan zan eretzako, bueno, eta nola eragiten du gasotasuna zaratak, orokorrean, ez da? Eta ze populazio hori eragiten diotenean, zen bateko hori, zen bate herritarrei eragiten diotenean. Ikusten duzu epiramide hortan, azpilan, normalean, ondo eza, eta ondo eza, bairatzen du jende askok, ez da? Eta bat azarre dagoenean eta irritablea dagoenean, zaratak sortuta, zikertatzen zailo. Baina nolabait aktibatzen ditu, guk deitzen diogun sistema nervioso autonomoa eta sistema hormonala. Eta horrek zerak iten du, horrek eragiten du, tensioarterara igotzea, taupadak igotzea, glukosa igotzea, kolesterola igotzea. Eta horiek, dira, hain zuzen, guk deitzen diogun arrisku faktoreak, gaixotasun kardiobaskalarrak izateko, diabetesa izateko, eta bar, eta bar. Baina, arrisku faktoreiek izan da, ondo ezen zegertatzen da, gaixotasuna sortzen da. Eta gaixotasunan hemen sartzen dira, bai, loaren azaldurak eta gaixotasun kardiobaskularrak. Eta azkenik, eriotza tasa, geitu egiten da zarataren eraginez. Orduan, ba, bueno, ni pixkat arrituak galditu naiz, hauek dira, danak, europeak egindako, hain zuzen, homek egindako zeak idatziak eta, eta arrituak galditu naiz. Orduan, orain, itzegingo dut, loaren azalduras. Hau da, erruzger panpinoiek bezala ez, zarata dugu, zarata gaixotasuna sortzen ditu, eta horietako gaixotasun bal, loa dela, horrek ere gaixotasuna sortzen ditu, bai. Eta orduan dira, muñeka batzu, bata bestean sartzen direnak. Onda zitzen dut, eta inzuzen, zeren hemen, zarata arazoa ondia da, baina nik usteet gauetan zarata arazoa ondia guadala, eta gaina kalte gehiago sortzen ditula. Orduan, dakizuten bezala, ba, loa behar biologiko bada, ondo funtzionatzeko, lo egin behar dugu, eta, kalte tzen dunean, edo, horrena saldurak sortzen ditu, oso zunean kalteak. Hemen dauden, hemen irakorritako ia estudio guztiak, dira zarrenak, oza, 2000 amaikan egindako informeak dira, eta dira aurregokoak. Eta batez eren, erabiltzen ditu uste, trafikoak eragindako zaratak, abioiakta eragindako zaratak, eta bera. Kontaminazio akustiko, kutsadura akustikoa, ozioak egindakoa, ez dute gutxi neurtzen. Gutxi bat agian, bizilagunen artekoak, eta horrek, arritua galditu nahiz, baina, garantzia ondila do. Baina, herbeheratan egintzitu zen estudio batzuk, eta, azaltzen zen hauek erakusten zuten nola, gizakion jarduerak, eta trafikoak eragiten duen zarata, kasi bea bala, edo eraginak beak direla. Urrengo galera izan zan, bueno, baina, ni ezin baldimadu ton doloen, eta hori, epe luzean mantentzen baldimada, zegertatzen da. Bueno, babadaude, alterazio batzuk, eta zertan, babat, jarreran nasmendua, zegertatzen da horrekin, ba, agian, zure lanetekinak murrizu egiten dira, nekea duzu, memoria eta konzentrazioa ratzuak izan dituzu, iztutuak gehiotzen dira. Baitare, psikiatrikoak, depresioa, ansietatea, alkohol eta beste drogen abuzuare, eragiten da. Gero medikoa, lehen esan bezala, gaxotasun kardiobaskularra, giltzurrenekoak, karnasekoak, bueno, gloditasuna, milaka gauza. Eta, azkenik, mortalidadea higo egiten da, edo, ilkortasuna higo egiten da. Orduan, esanun, bueno, baina, ze, ze zarata maila behar du nik kalteak sortzeko. Orduan, zerotik, hogeita mar, desibelio, eta jakin dezazuen moskito batek dira, hogei desibelio. Moskito baten zarata gauean, hogei desibelio da. Orduan, zerotik, hogeita marrea, ez da hori egin biologikorik. Hogeita marretik, berrogeia, bueno, eragina badaude, baina gutxi. Alata guztizere, loan badu eragina, ez? Jendea mogitzen da, moviminto korparalak izaten dira, baina nahi gabeak. Ez nazaitezke, eta, bueno. Honek, maila huetan, talde fragilenetan du eragina. Eta hauek dira, aurrak, jende eldua, haurduan dauden emakumeak, gaso daudenak, eta turnotan lan egiten dutenak. Berrogeieti, berroita, ma bostea, ja, demostratua daude, kalteak sortzen ditula. Eta gero gainea, jende askok, bere bizimodua aldatu berdu, horri aurre egiteko. Ose, adaptazio batean behar du, horri aurrin behar diolako, zarataren gana. Eta, ja, berroita, ma bostetik gora, anibelak dira, arriskutsuak osasuntzako. Hori dana, homek esan da. Eta, guzti hauetan, gero, argitaratuzte, bimila bederatzean, gira bat, ba, zea, zarata, gaueko zaratarantzako. Eta, aranun, jarri zuten, zego mendio eman zituzten, osasun publikoa, babesteko zaratataz, gaueko zaratataz. Gauean, eta kampoan, dezibelioak, euneko berrogeitik, berakoak izan behar zuten. Eta, hemen, bat, segon, jartzen zuten, objetido provisional bat, edo, oitako, elburu, behinbeinekoa. Eta, hau zan, nola bait, berrogeia, berrogeia, bete ezintzutenak, gutxinez, jarri behar zuten, epe bat, hori, betetzeko. Hau da, homek esaten duna. Eta, orain, hemen, dagona, ikusten baldimadu ezue, hemengo, gauekoa, esteriorrean, berroita magos, dezibelio dia. Eta, hau zekoak, esan dakoak, berrogei. Gaina, lehen azaludetameseara, berroita magos, tetik aurrean, badaude, kalteak, osasunean. Baina, bueno, nik hau zauek, estitut osondo gulertzen, baina horadau. Eta, gero, segertatzen da, aldezarrean. Bai? Aldezarrean, hemen egindako, zarata mapan, ikusi da, gauean, askotan, irrogeita bostetik, gora eta batzutan, bos gehiago, geitzen zaizkiola. Eta, hor du, hemen, segertatzen da, ikusten duzu mapa, eta esaten duzu, ala, hemen, gure, erritmo zirkadianuen, aurkadehua. Zeren, atxaldean, gesten, asibear du, eta gauean, getxi behar du, zarata, eta hemen, ez da ala, justo aldere bez, aldere bez, gertatzen da, hor du, batez ere, aste burutan, hor du, esaten duzu, no, hau zeine pentsatu du, ola, edo norbaite pentsatu du, ontan, ez dakit, gauetan, bi iru gau, astean, gertatzen da, baina, udaran, lau obost, gau, asteko. Hor du, ba, esaten duzu, bueno, eta gainea, zaratauek, bentsat informean, azaltzen zanez, hauen jatorria, zan, terrazak, eta, kanpoan, egoten gean, jendiga, ez, ba, askotan, kopa batartzen dut, egoten, 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 eta, eta hori zan, batez ere, eta gero, anazaltzen zan, eta niri bitxerutu zitzaidan, ba, ordu tegiau, pasatzen zenean, zarata bukatzen zanean, eta, deskantzu asten zanean, egot, garbiketako, kamioiek, asten zian, eta, zatero, bueno, ze, eromena, bueno, eta azkenik, ba, hau, うenean, Des", un enfoque técnico y de experiencia en este asunto y recogiendo las cosas que se dicen. Parece que está generalizado el ruido en las partes viejas y parece que ese vínculo entre el ruido y la actividad hostelera, turismo, eventos, es absolutamente claro. Bueno, hay un marco normativo enorme. Parece que Javi, de alguna manera, veía esperanzado que con esos precedentes de la justicia y con esas posibilidades urbanísticas cabe que mejore la situación. Bueno, yo no tengo dudas de que eso es así, pero para usar esas herramientas hace falta voluntad de hacerlas. Yo percibo que en Donosti y a lo largo de los años hemos estado trabajando en este tema y tenemos esa experiencia, las cosas han cambiado de manera radical, mientras que lo que finalmente ocurre es lo mismo, que es incomodidad en la vida diaria, que pierdes tu sitio, que pierdes tu tranquilidad, que el derecho a estar tranquilo en casa se diluye y que todo eso ocurre en aras de una última causa buena. ¿Cuál es la última causa buena? Pues hay una serie de preguntas que me vienen en estas cuestiones. Si tenemos un marco normativo o si no lo tenemos y lo vamos a implementar y tenemos la posibilidad de hacer que con la ordenanza del ruido, la ordenanza de civismo, las normas de urbanismo, la ordenanza complementaria de la edificación, las actividades molestas, el código técnico… Y se puede hacer un ejército de normas y de vigilantes de esas normas, pero, sin embargo, la eficiencia no siempre tiene relación con los medios de que se dispone y con el potencial de esas normas. Y hay unas preguntas previas que yo creo que hay que formular, digo, para que nos den una cierta explicación. A ver, ¿por qué los políticos buscan honestamente, no ya los que busquen otras vías, sino honestamente, como objetivo que las ciudades generen dinero, no se dan cuenta de que en ese tránsito hacia generar más dinero, que nadie discute, porque parece que no hay político que se atreva a decir, oiga, mire, yo, como creo que esto está saturado, lo que voy a hacer es intentar refrigerar este calentón, apagar un poco esto. Aquí sería impensable. O sea, un político que dijera, yo no busco el aumento, sino el regreso. Pero, honestamente, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué no se prioriza en ese pensamiento? Mi última voluntad es que la ciudad sea mejor cada día. Si yo voy en esa dirección de generar dinero, tendré mejores recursos para que la ciudad sea mejor. Tendré mejor equipamiento cultural, mejor asistencia, mejor acabado en las vías públicas, mejores recogidas de basura, etcétera. Sí, ¿y cuál es la raya? ¿Dónde está la raya? A partir de la cual tú ya empiezas a vivir peor. Nosotros somos conscientes de que se vive peor porque ya no tienes sitio en la calle, porque los comercios que tú tenías ya han desaparecido, porque hay una carga enorme de eventos y, sin embargo, están promovidos por políticos que, honestamente, creen que están haciéndolo bien, haciendo una ciudad que genere más dinero, cada vez más dinero, más volumen de negocio. Bueno, ¿y por qué no todas las ciudades hacen lo mismo? Ya sé que unas son más atractivas que otras. Unas tienen algunas circunstancias especiales que las hacen singulares y muy atractivas. No hay duda de que en los encierros de San Fermín la trascendencia a nivel internacional es tal que puedes encontrarte gente de cualquier lugar del planeta. Pero una semana al año. Bien. ¿Qué pasa con ciudades como esta, en las que cuando llega el verano la avalancha es bestial? Pues que hemos perdido calidad de vida. Es decir, tenemos menos posibilidades de disfrutar de la calle, tenemos menos posibilidades de convivir entre los vecinos, tenemos menos posibilidades de mantener la salud, como explicaba ella, porque todos esos factores que hay ahí nos están acorralando. Y, sin embargo, nadie se da cuenta de que ha pasado la raya roja en la que ya no estoy viviendo mejor, sino peor. O nadie se ha dado cuenta, o sí, y lo hace queriendo, que es aún peor, de que no importa tener un patio trasero de vez en cuando. Si todo funciona mejor, si todo tiene buena economía, si va engrasado, que algunos lo paguen, pues ya saben dónde viven. Que es un principio que hemos oído repetido en los años, ¿no? Ya sabes dónde vives. Amsterdam acaba de decir, con un eslogan, que un gobierno socialdemócrata tiene la ciudad, que nos agradecen que no vayamos tanto a los turistas. Abiertamente. Lo acaban de decir y publicar, ¿no? El Ayuntamiento de Amsterdam agradece que ustedes no vengan tanto. ¿Todas las ciudades tienen la misma vocación turística? Pues, evidentemente, no. Pero, sin embargo, las que tienen vocación turística suelen tener como un sello de identidad, ¿no? Como una clase de turismo. Y la nuestra viene desde el principio del siglo XIX, cuando se decidió, o del siglo XX, cuando se decidió que esto no era la ciudad industrial, que esa era para los bilbainos, y que la nuestra era una ciudad para baños de la gente bien. Bueno, y eso se enfatizó y creció así. Pero no se habían inventado los pinchos, esto, los pubs, no sabíamos ni lo que eran. Es decir, había una vocación de que la ciudad estuviera enfocada al aspecto terciario, al aspecto turístico, al aspecto de obtener un beneficio no con la industria y la pesadez de Baracaldo, sino con la belleza de la bahía. Pero, claro, eso termina yéndose de las manos, porque no lo llegas a controlar, y aparece un tsunami, que es el turismo masivo del final del siglo XX, que lo cambia todo. Aquí, en el año 94, en lo viejo, estábamos terminando el plan de rehabilitación. Muy pocos años antes había mugre en las calles, los suelos estaban hechos polvo, el saneamiento era repugnante, la iluminación era precaria, las casas no se pintaban, porque veníamos de aquella crisis grande de la posguerra que duró 40 años. Pero es que en el 98, cuando la primera tregua de ETA y se acabó aquella guerra que hacía que no vinieran los turistas, pues llegó un aluvión de turistas, empezando con los italianos que venían a los rescoldos de aquella guerra, a tirar unos cócteles a la policía, porque era divertido. El año 98 lo cambió todo, de alguna manera, y entramos en esta dinámica que no ha parado hasta hoy. Una prueba de lo que decía es patente en las calles estos días. Ha habido dos mensajes colgados que se han hecho a través de una campaña pactada, de alguna manera, en la que se decía, ante el problema del ruido o de las molestias, el eslogan que se empleaba como frase fuerte del mensaje era, te agradeceremos que bajes el tono, muy suave, muy dulce, te agradeceremos que bajes el tono. Sin embargo, abiertamente, decimos 2016, la ciudad, bienvenidos, una sola palabra, welcome, on geto riak, una sola palabra. No podía haberse empleado una sola palabra también, por ejemplo, respetadnos, como bienvenidos, pero no. También podríamos haber puesto, nos alegramos bastante de que hayáis venido a la ciudad en 2016. No, ponemos bienvenidos, pero, sin embargo, no somos capaces de decir ¿y quién hace eso? Pues es una autocensura diaria que hace cada funcionario, cada persona que pone su parte en este asunto. ¿Cuáles son los problemas reales que tenemos? Aparte de que hay una normativa, los califica a todos perfectamente y tiene las medidas, pero que no llegan a ponerse a funcionar. Pues los problemas que tenemos con las pensiones, porque antes era el ruido, las potas y las meadas en la calle. Digamos que en los finales de los 90 y el principio de los 2000 era eso, ruido masivo, gente en la calle, basura por doquier, pero se ha sofisticado. Y ese, digamos, estilo propio de cada ciudad que hace que en Salón se puedan celebrar, o en Salón se puedan celebrar las Salón Fes, pero en Palma haya habido estos días protestas. Eso que hace que en el barrio gótico no se pueda vivir, pero que en otros barrios de la misma Barcelona esté todo muy ordenadito y muy bien. Eso ocurre en cada lugar de una manera distinta. En la nuestra, ahora ha adquirido una forma nueva y es peligrosa, que es un problema de excesivas pensiones, alojamientos irregulares, pisos turísticos, el abaratamiento de las viviendas, porque es invivible el barrio, hace que las puedan adquirir más fácilmente los hosteleros para sus usos o que puedan haber gente que no va a venir a vivir, pero que va a alquilar eso y haya unos fondos de inversión que están comprando viviendas y haciendo que sean algo más caras. Pero, sin embargo, aprovechando que la pérdida de calidad de vida es evidente, la gente no, no toda la gente quiere vivir en lo viejo. Y luego, pues esas tiendas de cosas turísticas que en realidad anulan al comercio tradicional y que te hacen que para comprar un paquete de grapas igual tengas que irte a Garbera, no sé cómo decir, porque nadie vende cosas que necesitas, ¿no?, más que los chinos. Entonces, la pérdida del comercio, que lo perciben los comerciantes también, y esa guerra de carteles, y este es mi cacho de calle y el tuyo, pues tiene que también tiene influencia. Y luego un tema que está ahí en el aire, que no le mete mano a nadie, que es el de que cada hostelero al final se ha hecho con un local comercial, que antes era otra cosa, pero ya no, y allí tiene guardadas sus bebidas alcohólicas, sus cámaras, no sé qué, sin que eso se regule debidamente. Y finalmente el peligro que tienen los nuevos modelos de tramitación que están hechos para gente honesta, y este país es un país singular, me refiero al de los Pirineos hacia abajo. ¿Qué ocurre? Pues que basta una comunicación previa para abrir un negocio en casi todas las actividades hoy en día, y eso se hace en la confianza de que el propietario promete, jura que está todo en orden y un técnico lo corrobora. Pues eso no puede funcionar en el país de Rincolete y Cortadillo, del Lazarillo de Tormes, donde lo que mola es hacerse el pícaro. Y sin embargo, esas mismas directivas europeas nos obligan a tener esa pauta normativa que te permite que un tío le diga, sí, cumplo todo muy bien y este técnico lo ha firmado. Y digas, no hay por dónde entrar a ese local. Aquí ha habido casos en el gobierno de la propia ciudad, en los que se ha considerado una falta leve a una cosa que tenía falta grave escrita en los papeles, porque las consecuencias fueron leves. Me estoy refiriendo al siniestro que hubo en el Sirimiri y allí, que finalmente, de una multa de 50.000 euros, si estoy hablando con números aproximados, ha bajado una de 3.500 con la existencia del gobierno municipal. Pero el ejemplo es perfectamente parangonable a que te pillen con una borrachera enorme y como todavía no has matado a nadie, te pongan una falta leve. No. Si tú vas conduciendo borracho, la falta ya la has cometido. Si tú tienes una obra hecha ilegalmente y tiene un riesgo para el incendio y para la seguridad de las personas, porque se pueden comunicar esos sectores de incendio, la gravedad ya está cometida. Y reducir una multa me parece que es solo más, un síntoma más de la permisividad y de la inercia con la que nos movemos despacito. Desde la hora de poner un cartelito, sea usted tan amable de no hablar tan fuerte, hasta el de consentir o modificar multas o consentir que se incumplan abiertamente normativas que ojalá se escriban muy bien y en piedra y en piedra y con cincel, pero luego si no se cumplen no funcionan. Gracias. Gracias. Eduardo Inaki, ya azkenekoa, animo. Gracias. Gabon Inaki gorotxaga naiz, nikodaletxen lan egiten dut, alkatetzan, eta parte zarreko bizilaguna naiz. Eta normalean ondolo egiten dut. Bizi naiz gainea leku, bida, estudionetan ikertua izan zen gune horietako baten. Matizatzi dobat egin behar dizut, aipatu desun zigorra hu, ez du gala, jetsi, tribunal, epaitegin batzegi, jetsi da. Objetibio da epizkat behar da, eus horietan. Bueno, baina, los tribunales han pisto lo que han pisto, eh? Ez, ez, ikusi dutez, zigorra el zio lagundar pilatuta. Hori da ikusi dutena. Eta hori da erabaki dutena. Vale. Baina, hau esan da, nik esango nuke ere, bi alor daudela, behin eozein gune, eta parte zarreko gune bat, eta zarateri buruz ailean ez, bi alor, eta bi tresna ikusten ditu nik behintzat, aproposak, zera hori, zaratak sortzen dituen, eta zarata dagoen ez, eta ala dago baina, zeren ala esaten da, eta ala dio 2008-en jasobendu nik erketa batek. Eta, zarata dago, ba, legeak berak esaten duen maillat igora, zu kaitatutako datu oiek ala sedira, neurketa batzuk egin birak aleetan, eta azaltzen da hori horrela dala. Eta nik uste, bi tresna nagusi daudela, bat da planeamentuaren tresna. Eben, bitxia da, kurioso da nola, eta arreta hondiz entzundet bilbokoek eta irunakoek esan dutena. Hemen donostin, inoiz ez da, eta, miliabederatzerun da, laurogeita behatzian uste dut, zehatu zala, urbanistikoki, konzideratu zala, parte zarra zonalde saturatu azela. Arrezkero ez da taberna berri, licentzia berri bat eman. Ez bolkestein, zeh indarrean sartu zenen, eta ez da gero ere. Eta hori, orain dik ere, indarrean dago. Parte zarrean, ez zinda taberna berri bat iriki. Ala izan da, azkeneko egitak ikurteotan. Segurazki estenalekua beste bat izango bazan, hau da, hau malgutuko bazan, askozez taberna gehiago eango liek. Gaurregun dauden tabernak, gara jartan zauden taberna berri bat irikiak. Eta bat bakarra ere, zeren, gania, egedat, ahortan, bilboko lagunak esan duen arekin, bat nator, bolkestein direktibak, ez du, ekiditzen, urbanistikoki, mugak jartzeko, eaukera. Eta donostian ala izan da betidanik. Da, parte zarra da hoietako zonalde bat, eta San Bartolome da bigarrena. San Bartolome naldiz, gertatu da parte zarraan gertatu ez den zerbait. San Bartolome nonduela amarkada batzuk, San Bartolome zeluroku saturatua eta zaratatxua zan, eta orain berriz, San Bartolome ez da aurin gertatzenari. Baina hau esan beharra dago. Plan gintza aldetik eta planeamentuaren aldetik, azkeneko urteotan, inoiz ez da aldatu, horrein dala hogeita piko urte, ezarrizan irizpidea. Plan generalean ezarrizan irizpide hori, eta ez da got, eta zonalde tusaturatua, iraundu demora guzti honen zehar. Horrek ez du esan, nahi zaratarik ez dagoen. Horrela da. Horre, hori ez da trezna, nahikoa izan. Baina bai, beste estenaleko bat izango zan, guztiz diferentea, hau erabat malgutu izan balitz. Muga hau kendu izan balitz, pentsatu dezakezue, orain, zenbat taberna gehiago engolieken parte zare. Daudenak baina askozez gehiago. Horre du, beraz, gure, eta nere irizpidea da, horrela mantendu behar dala, baina badaude beste fenomenu batzuk, hemen ere azaldu direnak, azaldu direnak, eta berriak direnak, eta hain zuzen da, ez tabernaren ugaritzea, bai zik, bai alo joamintuko beste elementu batzuk, ren ugaritzea. Eta, bueno, justu, esan behar dauket, adibidez, duela oso egun gutxi, amabos bat egun, edo izango da, beste epai bat ere jaso genuelako, nun, esaten zitzaigun, momentu honetan, adibidez, pensioak eta iriekitzeko, udalak daukan, arautegiak dio, ezindala pensio bat, edo, zer apartamentu turistiko bat jarri, beran, azpian, etxe bizitza bat, dagoen lekuetan, beraz, ia soilik, lehenengo plantetan, edo jarria alzitekeen, eta, dio ere, eta, hau da, irigustiako arautegi bat, dio ere, ala ez bada gainea, etxeak dauden lekuetan, uste berreundabereugitamar, metroti gora, ezin direla, pensiotako, edo, alojamentuetako, erabili, etxeoiek. Duela gutxi, epaibat jasodegu, hain zuzen kontrakoa esanaz, esanaz, parte zarrak daukala egoera berezi bat, plan espezial bat, eta plan espezialak ez diola, ez diola hori, eta, orduan, ba, kasu honetan, zera bat, pensio batek eskatuzun, bere, elegeztatzea, eta udalari, bueno, udalak galdu egin du, zera hori, epai hori, eta, kasu horretan, elegeztatu egin behar du, baina, eraberean, udalak, martsan jarri du, plan espezialaren, parte zarrageko, plan espezialaren, zera bat, aldaketa bat, irizpide hau, berriro ezartzeko, horda, mugak jartzeko, eta, gukostientegea, eta, ala da, arrakastaren ondorioz, beste leku askotan gertatzetu dan bezala, baina, beste leku asko, oietan, duzo, asko zaratago fundia, hamsterdan aipatu dezu, Bartzelona da, beste leku oietako bat, egieda, parte zarrean, bueno, arrakasta asko, izaten ari dala, iria, mendikampo, eta turismo asko, etortzen ari dala, hori egiera, eta hori gaina, horrek badakar, badauzka bere parte honak, eta badauzka bere parte txarra. Zer estrategia jarraitu horren aurrean, ba, estrategietako bat da, eta beste iri batzuetan, fijatzen ari gean, eta ikusten ari gean estrategia, hain zuzen, da, nola bait, zera, etortzen dan, zera turista, irian gehiago banatu, eta nola gehiago banatu, beste tresna bat zuen bitart. Hade, ez gu pentsatzen ari gea, momentuntan, ba, planeamentu habera, aldatu inberko genukela, eta nola bait, oantxe bertan, taberna, berriak, ez jartzea, jarrita dagoen bezala, saturatua, konsideratu dan bezala, behar bada, beste gauza batzuekiko ere, saturatua konsideratu inberko litzakeela. Horrekin, ze bilatuko genduke, ba, aloja mentuko, beste alternatiba batzuk, hotel adirela, beste lako alternatiba batzuk, beste leku batzuetan, oa iriko beste leku batzuetara, eraman izana. Zehenguk, bai, gusten degula, arduras, parte zarrean konzentratzen dela, donostiai da, funtzionatzen, gutxi gora bera, bi eskemakin, ez? Komertzio mundua, erdialdean, mugitzen da, nolabait, bulebarritik garuntza, bulebarritik, Samartina, bitartean edo, baina, hosteleritza, eta hosteleritzakin, lotua dagon aktibidade guztia, batez ere, parte zarrian, gauzatzen ari da. Taurun, sortu behar dia, beste elementu batzuk, beste zonalde batzuetan, banatu da dingeiago, turismoa, zera, irian zehar. Hori batez, eta gero, zarat eriguruz, komentatu hemen, azalduen eriguruz, onartu tagaina, estudioak diotena diotela, eta ala da, tagaina, arrazoia dezu, justu momentu, gutxien, zaratak gutxien behar dan momentuetan, sortzen da zarata ondiena, gauetan, eta astebuka eratan, neguan, astebuka eratan bakarrik, diegunetan, baina udaldeago atzenen, iru eta lauegunetara, pasatzen da, kasi ostegunetik, ja, nedizioak eginan dauzkagu, eta alagertatzen ari da, eta horren inguruan, estudioa egintzuten beraiek, nik usteet, proposatzen dituztela, neurri batzuk, batzun batzuk, hartzen ari gea, beste batzuk, horrein dik ez dia, behar bada, bezain energiakin hartzen ari, baina, neurri hoiek usteet, hartu beharko liekela. Oietako bat da, aipatutako kampanya, egieda, lantalde bat sortu zela, hau zuel karte hau bertan egon zan, ustalariak bertan egon ziren, dendariak ere bertan egon ziren, eta hor jarri zan, kampanya bat, ez dakit, eslogana ondo aukeratu adagoen ala, ez, zeren ikuste bueltadesen, teman zitzaizki hola esloganari, baina egieda, ongi etorria oso horresa dela, eslogan batera eramatea, ez dago publizista, askoren beharrik, horrelako zerbait planteatzeko. Baina, hori ala izanik, hori abian jarri da, eta horrek maitza batzuk, uste dugu eman ditula, baina ez dala neurri nahikoa. Zera, estudioa berak, dio, aipatzen ditu, beste zenbait neurri, ez, konzientziazio eta sensibilizazioatik aparte, planteatzen ditu adibidez, zeatu gehiago, areagotu behar dela, adibidez, berez kalea, edaria ateratzeko joera hori, eta berez normatiboki, galerazita dagoen joera hori, gehiago kontrolatu eta behilatu berdala, hori, da, aipatzen den kontrolaren, eta normatibaren betetzearen kontrola, areagotu egin behar dela hori, planteatzen den beste zerabat, beste neurri bat, beste neurri bat ere, terrazekiko planteatzen dana, eta planteatzen dute, apantallamentuak, edo elementu fizikoak, komeniko litzakela, terrazetan jartzea, zerataren mugimentua gutxitzeko, edo, zerataren impactua gutxitzeko, beste gauza bat planteatzen dana ere, eta hemen norbaitek aipatu do, garbitasunaren, garbitasuna berak sortzen duen, zerata ea gutxitzeri dagoen, nik egia esan askotan, neronek, kuriosiade ero, gauza da irako eta, gauza da irako eta, gauza da irako eta erako eta dena hori, zeratzen duen, zeratzen duen, garbitasuna, garbitasuna, kuriosiade ero zela esan dut, bai, 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 egia esan, garbitasuna, gero berbada, aterako dira elementu gehiago, baina, garbitasunaren zerbitzuarekin, nik udale etxe bezala, eta erabat arro nago. Nik ikusten detenen, honek, adibidez, santotomas egun batean, nola dagon, goizeko seietan, nire unero ateratzen aiz, nire etxakurrekin gaztelura, goizeko sortzietan, eta, goizeko seietan nola dagon, eta goizeko sortzietan nola dagon, benetan, netzako da, zera, eskertzekoa, zaileda, hain denbora gutxian, sortzen dan, zikinkeri guzti hori, garbitu, eta galeak ondo jartzean. Guain, onartzen dizut, kasu askotan, zarata eginezik endala. Noski. Beharbada, zaratakeien sortzen duen gauzan bat, eta hori, ikusi barko benduke, da, zeraren, kristalaren bilketa. Kristalaren bilketaren kamioiak, segulako zarata egiten. Eta, zarataba gaina, oso deigarria, zeren oso puntuala da, zera, bolketea egiten duenean. Nik uste torba da gola zer eginen, baina kontuan hartu ta ere, eta nik hori, izladatu nahi det, zeinen komplikatu baden, zera, gauean, hainbeste hor dutan, kalea, jendek erabili, eta hain denbora gutxin, oza, goizerako, hain denbora gutxin, garbia izatea. Horrek, esik hitzen dizu, zerbitzua, goizeko seiek, zazpiek, sortzietan, ibiltzea, ibiltzen da, bezala. Ba, zera, baliabide askokin, eta bar. Hori da, beste neurri bat eta planteatzen dana, eta, bueno, azkeneko neurri bat, hemen, planteatu idana, nik usteetemen ere, eta, behar badabeste momentu, unbaten horretazit segiteko, aukera izango genduke, zera da, eta da, edifizioen, beraien, aislamentua. Hor, badaude, rehabilitiazio laguntza batzuk, gauza hoiek, nola baitzatzen dituztenak, eta, bai, guantxu bukatzen dut, honekin ja bukatzen dut, eta, bueno, hori, guan ere, orain goa raute gian hori, ala jasotzen da, aislamentuko, inberzioak lagundu iten dira, gudaletik, eta, bueno, hauek esango nituzke diela, nere ustez, zera, neurri, nagusiak. Milazker, inaki, albukatu deu, iaia, jandeu, dakogon, demoraren, erria baino gehiago, aurretik, gandizu egun bezala, fitxak batzu ditu, alderak egiteko, ez dakit fitxak, ez dira banatu, inerak ez du eskatu, ez dakit horrek esan nahi du, guen gaderarek ez daudela, edo, edo, agian igual, guen egenuen bezala, iban lezin izango dugu. Bueno, erronta, erronta bat egingo deu, itxein nahi duena, do galdetu nahi duena, que eskual xa de zalata, micrófona pasako, pasako diod. Vai, Juanca. En relación al estudio, tal como ha comentado el concejal, efectivamente, el estudio hablaba de la posibilidad de aislar las viviendas, pero se le ha olvidado una cosa, no sé, que se le ha olvidado, que tamén en el informe se comenta que se podría valorar, puesto que las terrazas provocan una concentración elevada de gente en la calle y son los que provocan el ruido, tamén se planteaba que habría que, se podría valorar la modificación de horarios de funcionamientos de las terrazas, puesto que son los que provocan el origen del ruido, eso no lo has comentado. En todo caso, tal como ha dicho antes, yo creo que es que hay normativa suficiente para que si hay voluntad se aplique. Luego, incluso se podría modificar la que está mal, como pueden ser los horarios, pero sería suficiente, sería un primer paso importante el que se aplicaran ya la normativa. Si a partir de las 10 no se puede salir a beber fuera de los establecimientos de hostelería, no sé por qué se permite, porque eso, el ayuntamiento tiene la obligación de hacer cumplir su propia normativa. Hace años ya hubo unos pasos, unas amenazas, unas denuncias y los hosteleros rápidamente aprendieron que podía llegar alguna sanción. incluso sacaron unos carteles avisando a la clientela de que no se podía hacer eso porque luego el ayuntamiento lo prohibía. Con el tiempo se ha relajado y ya hasta los carteles han desaparecido y como todos sabemos, a partir de las 10 la gente sigue saliendo a consumir fuera. Eso sería suficiente, pero habría mucha más normativa. Quiero decir que no se pueden, habría que cerrar también las ventanas para servir al exterior y por las ventanas se sirve. Los toldos no se pueden colocar en la parte vieja y todo el mundo está viendo la proliferación de toldos que existen. Es decir, bastaría con empezar con aplicar la normativa existente. Bueno, yo tengo una pregunta dirigida es que no se está constantemente en cada uno de los bares que está saliendo alguien porque convertiríamos esto casi en un no habría ni plantilla municipal para controlar eso. Pero sanciones hay. Yo no te puedo decir exactamente cuántas y expedientes sanciones hay pero unos cuantos. Unos cuantos largos. No son ni dos ni tres. Yo tengo dos preguntas. Barcato, Barcato. Gracias. 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 Galera. Galera. Isam OBvagio. Tik. Bueno, lesbues, Es tira enjasotzen. Hoy da, lehenengo galdera. Iñaki, zuri suzen duta. Bigarren galdera da, Eduard Dori. Bera da, piskatemen, daukana perspetiva historikoa, beste batzu, baina, gehiago. Okeras ganago, eta eustat informatiozik lotuta, guk oa indala gutxi, oa indala urte, beteta erdi, establecimientoen, estadistika bat egin genuen. Nos salía a un establecimiento por cada 29 personas. Cuando en su día se declaró la parte vieja, zona saturada de establecimientos, yo creo que, si no estoy equivocado, era un establecimiento por cada 166 personas. Le he ido al concejal, digo a Iñaki, perdón, porque no es concejal, yo creo que es miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Donostia. Le he ido a decir que, bueno, que más o menos, que el número de establecimientos no se ha incrementado. Claro, la pregunta que te hago, Eduardo, es o usted miente, o usted se equivoca, o estamos todos de frenopático, o es que realmente ha habido un incremento de establecimientos porque se han saltado determinadas normas. No, no, la pregunta es a ti. La pregunta que le he hecho concreta a Iñaki es la relativa a por qué en las estadísticas que el Ayuntamiento publica o no aparecen las denuncias que se hacen desde esta asociación, no sé de otras, relativas a la ocupación de espacio público y, en concreto, a las denuncias ligadas mayormente con ilegalidades pequeñas o grandes de las terrazas, en muchos casos, de forma reiterada. Yo contesto a lo que a mí me has preguntado. Esto último que comentas, nosotros tenemos un servicio de Eudalinfo que recoge todas las quejas y sugerencias, todas, y las clasifica, de acuerdo, no sé exactamente estas dónde estarán, pero se recogen todas. Y la memoria, la memoria que se da cuenta, es una memoria que se da cuenta al Pleno y es una memoria que la preparan los servicios, recogen y cuantifican, las clasifican. Hay algunas que tienen que ver con el espacio público, hay otras que tienen que ver con la limpieza, etcétera. Hay una clasificación muy básica, pero se recogen todas. Ya voy a preguntar si exactamente lo que yo no sé es y es probable que ocurra, que concretamente ese tipo de queja esté en algún apartado general, que no sé si es queja sobre utilización de espacio público, etcétera. Pero todas las que entran por el servicio de Eudalinfo se consignan en un informe, todas. No sé exactamente cuál es, qué número de Itza es, pero no creo que sea una galerada del periodista o la periodista de turno en Itza, en Barcatu, eh. Bueno, es cari que es que Iñaki. Me tocaba a mí. No estoy de acuerdo en que no hay más establecimientos. No solo no estoy de acuerdo, puedo demostrar que hay más. Pero no solo ha parado ese proceso de sorteo de la normativa con mayor o menor arjucia, con mayor o menor consentimiento, con mayor o menor corrupción de funcionarios. Me da igual el camino. Lo cierto es que no solo hay muchos más establecimientos, sino que han llegado todos de forma torticera. Porque aquí hay establecimientos que ya llamamos bares de pinchos de toda la vida, que empezaron cuando nosotros empezábamos en el año 98, 99, con la asociación ISO, estaban ya en ese proceso varios establecimientos y se volcaron un montón de ellos más con comidas preparadas, con croissanterías, con mini golf. Todos esos han terminado siendo establecimientos de clase 2 o 3, de grupo 2 o 3. Pero hoy en día hay uno que está vivo todavía. Cuando yo estaba en la asociación en el año 2005 o una cosa así, notábamos que el ayuntamiento, no te lo tomes como nada personal, hablo del ayuntamiento, el ayuntamiento hacía cosas que no debía de hacer. Y yo se lo planteaba Odón y me entendió muy bien, pero se enfadó porque no le gustó que se lo dijera así. Mira, lo que ocurría era bien sencillo. Al final, la ciudadanía va allí al ayuntamiento y le dice que me molestan que el bar de abajo, que los patios, que ha puesto máquinas en el patio. Pero el funcionario está en la oficina con papeles o recibiendo las deudas al info. Concretamente, en aquel año, nosotros veíamos que ningún expediente caducaba. La ley dice que cuando seis meses cese la actividad, el ayuntamiento de oficio requerirá a la propiedad o al titular de la actividad para que en el plazo de diez días conteste si va a seguir en ella o no o si tiene algún argumento. Pasado ese trámite y si no hay audiencia o si no se presenta, inmediatamente se declara la nulidad de la actividad. Se caduca. Bueno, nosotros que veíamos que eso no se hacía en el ayuntamiento, porque había un fallo administrativo, recurrimos en determinadas ocasiones y estando Cendrero y Parvisa Vivo y demás, estábamos muy activos y tenemos una carta que dice, de Cendrero, que contesta, mire, deje de dar la pelmada a usted. Ya no solo no hay esa actividad, sino que hace seis meses que se ha cesado. Ya no solo no es que hayamos hecho o no hayamos hecho el expediente de caducidad, es que hay una nueva actividad que es de venta de productos textiles, como la ley dice que una vez establecida una actividad en un local, lo anterior ha prescrito, no se preocupen que jamás volverá a haber una sola actividad vinculada a la hostelería en ese local, porque de hecho ya hay una tienda de géneros de punto. Bueno, pues no se llegó a hacer. Y hoy en día, lo que fue en su día, si le iría a la brecha, digo bien, a la hostelería de la brecha, está en obras de reapertura. Ese sí es un caso de decir algo falso. Extiendo, si no te parece mal, lo que me comentabas, me decía y con razón, que el ayuntamiento no es el que ha quitado la sanción. Ya. Ha sido la justicia. Pero el ayuntamiento no ha recurrido. Y recurre más del 70% de las cosas que pierde. Pero no ha recurrido. Le ha parecido bien la sentencia. El concejal Gasco le ha parecido que los del gobierno anterior estaban a de huello con la hostelería y que eso era un abuso. Y que menos mal que la justicia. En fin. Ya sé que ha sido la herramienta la justicia esta vez, pero hay una voluntad ulterior, que es no hagamos sangre a los hosteleros. Eso es mi opinión. Y en este tema en concreto, no te remito al expediente de la asidería a la brecha, que hemos estado visitando hace un tiempo. Hay más. La respuesta era, ¿hay más locales? Y yo digo que sí. Pero lo que no has dado es ningún dato de cómo llegas tú a la conclusión de que hay más. Porque estás hablando de uno que ya existía, además. No, no, no. O sea, que difícilmente se puede llegar a la conclusión de que hay más. No, no, los nombres, solo los nombres no vale, ¿eh? Ah, vale, vale. Es que hay que... Haber más significa que se han abierto los que no se podían abrir y no se ha cerrado ninguno de los que se han abierto. Porque eso de regularización que yo... Hacer esa afirmación... Bueno, yo te lo detallo con... Es bastante atrevido. Con todo el detalle. Bueno, pues yo es que pecaré de eso, de ser atrevido. Pero prefiero ser atrevido que pacato, porque la pacatería sale a toneladas en esta ciudad por todos los sitios. Es mejor decir las cosas, ¿no? La mitad también me da esto. Sí, es mejor. Yo creo que realmente, realmente hay muchas cosas que se consienten porque es una inercia natural. Porque ¿quién es el guapo que, como he dicho antes, se planta en la alcaldía de un ayuntamiento a decir vamos a regresar, esto es una locura, estamos mucho peor que antes, vamos atrás, que se vive cada vez peor aquí. Aunque hay algunos sectores muy beneficiados. Eso no lo dice nadie. Eso no lo dice nadie más que el loco este de Ámsterdam. Y lo dice, oye, oye. Pero es muy poco habitual y en este país es impensable. Pero igual hay que dar ese punto en algún sitio. El progreso no siempre aumentar, ¿eh? Hacen las cosas, hacen pum, y hemos aprendido. Vale, es carriquesco, ¿eh? Bado game en este debate, Galdeto, una y duena, demora el rueda de Ijoata, veste itza gallego dado de escatuta, así que un chico yo te mato me o no. A ver, una sugerencia. La máquina que limpia la playa en verano, que la limpia, claro, a la noche, porque si no durante el día no se puede, mete muchísimo ruido. Los que dormimos cerca de la playa no se puede dormir. Y otra sugerencia. En la parte vieja, en la muralla, en lo que es la entrada al puerto, hay una fuente, una fuente preciosa de 1800, y han puesto unos contenedores de basura delante de la fuente. Cada vez que pasó, me da una pena horrible. Muchas gracias. Ah, me dejo una cosa. La discoteca o lo que sea de la zurriola, en verano también pasa el ruido, porque abren las puertas a la noche y con esa música moderna, no es más que bum, 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 y es que no puedes dormir. Muchas gracias. Inaki, bantxenoa, ¿eh? Galdera batzuk, nere txako, oseak, zeatu ingo ditut. Batek esaten dit, taberna berriak, ez, baino terraza berriak, bai, agertu dira. Bai, terraza berriak agertu dira, arautegi berriain zenetikan, terraza berriak agertu dira. Geroz eta handiagoak, ez dira. Geroz eta handiagoak, neurriak tasatutadu dute ordenantza. Handiagoak, ez da aldatu ordenantza, oseak, lehen hautsikiago abalin baziren, izango ziren, alzutena baino gutxigo jarrita zeukatelako. Ez da gehimik. Terrazaetan jartzen diren tresnak, lore ontziak, kalefazioak, jokoak, loreak, fokoak, loreak, eta bar, zarata gutxitzeko aldira. Bueno, hauek, pentsatzen den loreak ez dira, la zarata gutxitzeko. Alare, kasu batzutan hiten dute barrera hori, baina, men esaten nuen bezala, terrazaekiko, elementu batzuk, izan dezakete, zarata gutxitzeko funtzioa. Ez denak, baina batzu bai. Beste batek, galdetzen dit, la recogida del cristal no podría ser deslizando el vidrio sobre una banda de goma en el camión o llevando al paseo nuevo los recipientes con el cristal en camionetas eléctricas y descargándolas en los camiones. Yo creo que está apuntando algo que efectivamente, no sé si alguna de estas soluciones, pero está apuntando algo que seguramente deberíamos trabajar. Estoy de acuerdo con ese tipo de medidas. Creo que la recogida del cristal se podría articular de otra manera. Bueno, galdera bat, inaki gurrutxagaren zagoere bai, eta ez da bai da hortan, saturazio aragua indarrean jarrizen ez gerostik, agian, ez dira taberna gehiago izango, edo establezimendu gehiago izango, baina badirat, licentzia, edo bere, lehen zuten licentzia zabaldu dutenak, eurida jatetxe izatetik, jatetxe, pintxoak, terraza, dutenak, badira, Eduardo, kesan zuen bezala, jolaztok izirenak, eta bain bihortu durena jatetxe, edo gaueko taberna. Badira, ordutegia izugarri zabaldu duten tabernak. Badira, amabos metro karratu eta aforo jakin bat zuten tabernak, eta terrazarekin, bain berrogein metro karratuko terraza dutenak, eta aforoa bikoiztu, edo irukoiztu dutenak. Bera, saturazioa, bai denboran, bai aforoan, areagotu da izugarri. Eta horreken amaten gaitu egoera batega, eta da, saturazio maiatik oso gainezka gaudela. Eta zuk esan dezun bezala. Gabean sortzen den, zabar hori guzti ja, sortzitarako, garbirik eukin aibaldi bada, gea eza erratzarekin, edo kamion eta elektriko txiki batekin, garbitzen duen ez, uain zartzen dituguk, kamioi izugarriak, zareta asko sandiago egiten dutenak, eta martxatrasa gartzen duten ean, gaineazten dutenak, pi, 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 goizeko zeiterritan. Eta goizosoa ditugu, zabor kamioia jasotzen, bein eta berriz, hauzokueik enduzitzaigun, azesateko jasoketa, eta kontenedoreta hoan berdeu, aldiz, hori etzalako jasangarrila, eta aldiz dauzkagu, egun eantziar, zei ordutan gutxinez, kamioiak jasotzen zaborrak ordu guztietan. Eta problema da, hori gainzatura zikioa, eta ez aio la neurria jartzen, eta geho, problema da, joan karrek esan duen bezala, araudila izan balala, baina ez da labetetzen. Eta sanzioren bat edo beste ondaitzeke, baina ezke arau hau usteak, zenba daude gauero. Bate edo beste, baina uste, gehiago izango diela. Baina garbitasuna eta zaborbilketaren orduetegi, orduetegi beste modu batea antolatzea, benetan zaileda. Zaileda, nahi balen bada, iria funtzionatzen, hauzoa, funtzionatzen hasi, normaltasunez, ba funtzionatzen hasten denean, buizeko behatzietan demagun, behatziek amarrak aldea. Zaileda, benetan. Eta, benetan balen bada, hauzoa idea bat, zehordute egin gozenukehen zuk, garbitze, garbitak egiteko, eta zaborrabiltzeko, eskertuko nizuke. ¿Qué es la actividad? Hor badago zerbait gure muñean sartuta dagona, adibidez, oso zale da pentsatzea, Santo Tomas eguna, ez tala izango zeran, parte zarrean. Santo Tomas egunak, adibidez, sortzen aida parte zarretik aparte, sekulako eragina, demagun, aspaldik urtetan, azkenek urteotan, kertatzen ari dan fenomeno bada, zera gazteluaren erabilera, zera erabilera egiten dan gazteluarena Santo Tomas eguneta. Zere gazteen aldetik eta gaztetxoen aldetik gania, eta alkola konsumituaz. Eta benetan horik ezkagarri da, ezkagarri da, eta gazteluaren, inoiz, iobalimazzeate, goizengo izu handik urak garbitu gabe dagoenen, Santo Tomas egun urrengoa izaten da ikaragarria, beldurgarria, eta ikusten dian botila, botila piloa da, izugarria. Eta segurona, seguraski, naiko detektatu daukagu, jende gaztea, eta bilila hor, badago, alako boteloi puntual bat, gauza iniziatiko bat, hori kontrolatzen azi bardeguna. Eta lengu urtean, adibidez, udaltza ingoa, ebilizan, jendea handik ateratzen. Eta galerazten igotzia, ez? Fenomenoiek gertatzen, dia, egeida kontrolatzen, baino, nik estet irudikatzen santo Tomas parte zarri gabea, adibidez. Edo, aste nagusia, parte zarri gabe, edo, ez ezagun esan, San Sebastián. Nik uste, badaudela, gauza batzuk, zinkatuak daudenak, eta nikes nituzke, inolazere zalantzan jarriko parte zarra izan behar dutela bere gunea, baino, badaude, gauza berri asko, beste puntu batzuetara, eraman beharko liekenak. Gehi hau esango, adibidez, aste nagusiko programazioa bera, ja, azken ekurteotan, planteatzen, lehen galduziren, zenbait gauza, planteatzen aia, hau zuetara, eramatea. Garaibaten, zera, antibo negiten zan, zerbait ondarretan, gero utzizitzaio negitetik, eta azken ekurteotan, asigia berriroa, han, gauzak egiten. Bizkat, esponjatu, eta zabaldu beharko genduke, ere, programazioa beste hau zuetara. Beste hau zuak ere, badautelako ganea, horren, hortarako ere eskubidea, nolabaitu hori eskubidea, zela, planteatzen, balinbada. Eta, badaude, beste gauza batzuk edo, zarata izugarria sortzen dutenak, adibidez, puertoko jaiak. Puertoko jaiak, eizaten dituzte, erkeja hil jo bat, karmeneko jaiak. Eta, hor daude, eta, bueno, azkenean, danok ikusi behar ditugu, puntuiek, eo, azkeneko urteotan ere, gertatzen nahi den beste fenomeno bada, zenbat, zera egiten dian, zenbat, lasterketa egiten dian, ez? Lasterketa horietako asko, parte zarreti pasatzen nahi, eta horrek esortzen doa lako zarata bat, eta barrez, eta lasterketak ugaritu dira, eta esagerazio bat, ez? Egun, egieda, kontuan izan behar, nik uste kontu gehiago euki behar dela, behintzat, historikokit, eta tradizioz hemen egondiren, eta hemen gauzatu dien, jaiak jarraitu dezatela hemen, egoten da egiten, eta baino, zabaltzen dien ekimen berriak, saiakera bat, nik uste inberde gula, inberde gula danok, ez? Eren asko eta asko elkarteak montatutako gauza dira, danok, parte zarra ez erabiltzen, baita gauza horietarako. Kaixo, nahi, bueno, galdera bat, norbaite daki, bueno, ezintziala tabernak ego zabaldu, eta, bueno, begibistakoa da zabaldu dela beste, ez, komertzio mota, edo, trampak edo egiten edo, baina, dendei begira ere, karo, irekitzen dien denda gehiena dira, janariana, bueno, danada gozo, biderat turismo, zuben irrak, ez da gizzer, adibidez, denda berri mota bat, niri asko askoa, atentzioa daitzen dien aldeizarrean, no sé, ze puede, haber aldan zona saturada, de, tiendas que benden alcohol, y txutxes, o sea, ez txutxes y alcohol, o sea, me llama mucho la atención, hori ez zinda regulatu, o, o sea, ez da git, oso berezia da, pila badaude. Bueno, nina beha ez dukotatoko ez dut, eta iruñan egiten ari dana, bai, iruñan adidez, horrena egiten ari den normatiban, bai, eko ontutan eizaten dela hori, eta, bai, horrekin, egin dela, bueno, gindien proposamen batzuk, batzuk proposatogindute, denda oiek izteaga gaukotko marretarako, bai, beste batzuk, proposatogindare, bai, murriztea daudenak, eta daudenak bat mantentzea, baina beste, o sea, baten bat gehiago sortzen da da, eskartzeko, eta, bueno, berez normatibaren jarraiteke holako horik, o sea, aukera behintzat ikusten da bada gauela, hori hemen ez dakita kontutan eizaten den, baina, dira ez iruñan bai ikusin da, bazkenean hori dela, botei oia, edo hori sortzen dena. Ni nagoa hemen beste plano batean, denbora neurtzen, galdera jaturnu itxiak egin goguenuke, o sea, que norbait balima ditu galderak egiteko, ba, mesedez, esko hartxat, ja horrekin ja bukatoko goguenuke, porque gaude ja pixka bat, bale, bera, jankar, eko sezaitut, lortxu, bale, norbait egiago, bale, emilia esker. bale, tanto con el Donosti 2016 como, bueno, se potencia como destino turístico. Pero siempre se añade la coletilla de que es un turismo sostenible, comillas. Bueno, entonces a mí me gustaría saber si, no con palabras huecas, con números, ¿cuál es el límite máximo que la parte vieja puede soportar? Bueno, iten dugu aldera biak eta nahi desuena, que erantzuten dezue, Letizia nahi duitzaik ginele, barkatu, eh? Esbaz, ezin importa, pasakodete azkeneko ari mikrofonoa eta hori. Yo quería preguntar, aparte de que los días especiales de que haya fiestas y todo eso, pues es cierto que el tema de la limpieza pues es extraordinario. El tema es los días normales, porque los días normales, el tema de, bueno, yo es que le pregunté una vez al del camión por un tema que estaba, siempre está con el motor a ralentí y las vibraciones, cuanto más arriba estás, más molestan y me dijo que ellos estaban fuera de regulación porque como son los de la limpieza, pueden hacer lo que quieran. Y claro, me llama la atención, por ejemplo, de que por las tardes hay un camión que entra donde están los niños, en el tema del parque que tenemos de los niños y entra a recoger la basura y tal. Yo creo, me dijeron que ya no iba a entrar más, pero ayer mismo vi que estaban haciendo vuelta para la mitad, pero entra en el parque para dar la vuelta al camión. Lo mismo que eso, por ejemplo, los cartones de las camionetas pequeñas pasan al camión grande en una calle que tiene cinco metros de anchura y como está al ralentí todo el tiempo y mucho tiempo, pues es molesto porque esas vibraciones también se oyen mucho de los pisos de arriba. Y lo mismo que eso, o sea, por ejemplo, no se puede entrar, los camionetas que entren en lo viejo tienen que cubrir un peso máximo porque se puede, se supone que estropea el suelo y todas estas cosas y resulta que los que entran van a la limpieza y a la tara es superior al metro que se exige en los carteles de entrada. Entonces, esas cosas sencillas de todos los días son las que me llaman la atención que nadie se dé cuenta, o sea, que no haya, no sé, los que tengan que vigilar, que no se enteren de eso, de lo sencillo, de lo de cada día. Que los días de regatas, que los días son especiales, de acuerdo, pero lo normal. Gracias. Bueno, no es el momento que no comentamos con nosotros, pero no es que no te ocurrir Americans. de la Utautelako, o beste batzuk es, o sea, agustion artean dagoela konpontzeko modua, baina eudalaren papera badela ezinbestekua. Adibidez, Iruñan, udal taldea aldatudin denean, normativa betetzen da zidia, eta ez dagoa arazoa guztiz konpontu, baina baina baritugin da. Orduan, nik uste, adibidez, esan diezuetes, Iruñan normativa horretan lan ean ari garela, eta ikusiko da zertan gehatzen den, baina bai egia da, lehen komentatua induten bezala, baina normativa batzuk ja finkatua daudela, eta oiek ez dila betetzen. Baina nik esatizu eta diez Iruñeko udalak martsan jarri indituela normativa, oiek, bueno, berpisto indituela edo betetzen dituela, eta nolabait baina baritzen dala. Nik usteko ez alantzai gortan, baina segurunago ere, entzun detenak atik guk daukagun normativa zuena baina asko zorrotza guatela. Zorrotzagoa, esan dut, ez dakit hobia esan, zorrotza guatela. Bueno, ni guste tago eman dula, seman bertuena, este señorimustu nahi, baina mil asker, estakit galdera, askeneko migalderak erantzun gabe gelitudia, norbaite nahi du itzegin, edo marra gorri batia nun jarri biar da. Ez nahi zauzartzen, esatean, zenbakietan, zein dan, ez dakit. Nola? Ez dakitela zenbatzen, gaina, turismoaren aldetik, ikusi beharko litzake, adibidez, alejo mentua zenbatat, hau ez da benidor, eta ez da izango benire, ez zindalako izan. Eta ez dugulako nahi, zatea gaina. Eta horba dago, ze turismo eredukin jokatu nahi degun, eta jokatu nahi egon turismo eredua, ez da turismo masifikatua. Bestea beste, ez da ukagulako, hain bezde jente hartzeko legoik, eta ez gogoik, eta ez asmoik. Eta ez da lekurik ere. Eraz, marra horiek, bana-mana hola, numeroetan, galdera, ez nik ez nahi zkapaz, eta inor, bilatzen bali mazizuri erantzun godi dizuna, mesedez, orkestu iesa idazu. Zen, ikusi berkolitzake adibidez, zenbat jende lo egitea torri behar duen, zenbat jende etortzen den bakarrik eguna pasatzea, ega ez, horiek danak segmentatu inberkolieke, eta jakin, nun jartzen dezun muga, adibidez, alohamentuaren aldetik, nun jartzen dezun muga, eguneroko etortzearen aldetik. Bide bat da, bide bat da, hartzi da. Orduan, zenbakian nun jartzen dan hor, ezin dizut esan, gehiago esango dizut, behar bada, aliatuko da momentua hori kontrolatzerik eongo dana, eta pixkanaka, eta badaude, baina inkluso kontaketak inberkolieke adibidez kaletan. Aliatuko da momentu hori, hori posible izango da egitea, baina zuk esaten dezuna, nun jartzen da zenbakietan, ze zenbakietan, zera, muga, turismooren zenbakia, ze zenbaki, oetan adibidez, ze ma toa egon behar duten donosti, demagun, izan daiteke, referentzi jakin bada, hori bada, zera planea mentutik egin daiteken zerbait. Jarri daiteke, mugabat. Jarri ditzatzkezu, beste mugabatzu, adibidez, ez dezu, zera, ja, onartuko, etxe bizitza den etxe bat, aloja menturako inola zere erabiltzea, hori da beste mugabat. Adibidez. Baina muga, numeroetan, zenbakietan, nik ez dakei jartzen. Ben, privilegio hartuz, eta eskertsaz gain, bueno, ni bakarrik esan, ez da azterdan bakarrik hasi dela ja, turismo kopura mugatzen. Ligurian, italien ere, hain bat, zonaldeten ere, hasi dela ja, kopuru batetik gora, onartzen eta publiko egiten ezin direla ja, ezin dutela, turista gehiago jaso. Ta turismoarekin lotuta, nix inizten de, eta udalak egiten duen, turismoaren kudak eta, dagoelo narrituta, inekika plantatu duen, ildotik, baina, bein, iri bat moda jarrita, eta ikusik tamen, dagoela meategi bat, metaforikoki, dira amango duena, norjarri, barkiko, gen norjarri, holako, dira ateanai duenari, arraxibat, zonaldet, ez da ti imaginatze, en Nueva Yorkreko aeroportu batean, chorakeri bat batakodete, no me imagino, nadie nena porto de Nueva York, dixendu, tónde vas, adonosti, que vas, emborracharte? No, tú no vas adonosti, fuera, aste se lea lula la billete de avión, tónde vas adonosti? No, voy a hotel de 4 estrellas, muy bien, cuantos bienes, 10, 100, adelante, zazanai dut, turismoa dala, bein, irikitzen danean, olako, eta modan jartzen danean, hor, turismo industria ba da, eta okerez banago da, munduan zehar, irugarrena, eta hor da, sortzen duen diru kopurua, eta moitzen duen diru kopurua, adar, pila batetikan, zartzen da, ez, bueno, besteligabe, esan nahi nun, arazoa, komplikatoa dala, mila esker, alegin angatik, mila esker zoi, eta, bueno, oain, eta, osoa, dago, gaz construction, aurr, 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 barri, eta, aurr, 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 aurr,